Esto es COMPARGAME A ver, a ver, a ver Soy yo o el armor stand No lo han sacado Me da... ¿Qué dices? LOL Que fallo para adelante, chaval Mira, el soporte del armor LOL, ¿qué dices? LOL, que fallo que han sacado Que fallo que han sacado La nueva actualización, chaval Madre mía ¿Cómo se les ha olvidado poner el icono? LOL Que guapo ¿Qué pasa, compas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos por fin a la review De la nueva actualización 1.21 Si todavía no tienes la actualización Vete corriendo a tu consola Y descárgate la llave porque la verdad es que Está bastante... Ahora que me doy cuenta Un momento Esto está fallando Vamos a ver Yo he puesto la semilla Ya ha crecido el árbol Pero what? En fin, ¿qué se le va a hacer? Bueno, compas Como veis, he organizado aquí Por decir así Las cositas que van a salir En la nueva actualización He puesto ahí los huevos Que han salido nuevos También los bloques nuevos Las flores nuevas Y en el cofre también Algunas cositas nuevas Que han sacado de la actualización Así que Vamos a analizarlas Una por una, ¿vale? Bueno, vamos a empezar Por ejemplo Con los bloques ¿Vale? Aquí tenéis todos los bloques La andesita Andesita pulida Bueno, aquí tenéis Prácticamente todos los bloques ¿Vale? La andesita pulida Como he dicho La diorita Luego también tenemos La arena suave Aquí la tenemos Bueno, arena suave no A ver, arena suave había una, ¿no? Ah, bueno, esta era, ¿vale? Pero quería decir arena roja Pues la tenemos toda, ¿vale? Luego también tenemos Pues lo que vendría siendo Estos bloques Que son más del mundo acuático Luego el tema de la esponja ¿Vale? Fijaros, hay una cosa muy graciosa Porque yo antes de Porque este mapa ya sabéis Que lo tenía antes de la actualización Y lo gracioso es que puse Este muñeco Con esponjas en el agua ¿Vale? Pero se ve que Se ve que como que no se ha actualizado Entonces, no sé si es que ahora Al ponerle yo el bloque de De este Aquí lo tenéis A ver, un momentito Ahí está, ¿vale? Vamos a comprobar que es igual Vale, si es igual Vamos a ver si funciona Efectivamente, ¿vale? Como veis lo gracioso Es que no se había actualizado Entonces, pues como que el muñeco ahora Se ha quedado ahí pillado, ¿no? Diciendo, bueno, tengo el agua Pero no lo puedo absorber Pero bueno, vamos a hacernos Como he dicho en la actualización Como he dicho En la esponja, pues Ahora cuando está Por decir así Que ha cogido agua Lo que hace es que suelta Unas pequeñas partículas De agua, ¿vale? No sé si en algún momento Se va a cargar Mientras se está moviendo Ahí está, a ver ¿Habéis visto, no? Esa pequeña Bueno, a veces que suelta Un poquito más Pero bueno Luego quito los nuevos bloques Y lo más gracioso Lo más chulo El bloque de slime Que ahora nos va a permitir Saltar aquí a lo grande Fijaros que chulo Bueno, es una tontería muy grande Pero es que está gracioso Al mismo tiempo O sea ¿Qué dices, chaval? Bueno El tema de las flores Aquí tenéis todas las flores ¿Vale? Esta selección Vendría siendo las flores altas El rosal De la hierba alta El girasol ¿Vale? Aquí tenéis detrás Pues las otras flores La verdad es que esta y esta Se parece muchísimo Simplemente que la he cambiado El color Pero bueno Y aquí tenéis pues Todas las flores ¿Vale? Aunque se llamarían En todo caso Pues la amapola Que recordad Que la han cambiado Por la rosa La orquídea azul El alium Que es la La flor rara Esa que os dije Que buscarais Que estaba muy bonita La estrella blanca El tulipán rojo Tulipán naranja Tulipán blanco Tulipán de bocadillo Que no Tulipán rosa Margarita Ojo de buey Ahora se nota Que si que es verdad Ese nombre Pensaba que era un nombre Raro Que estaba mal traducido Pero no es que se llama así En verdad Tulipán ojo de buey Bueno También tenemos el girasol Tenemos la lila La doble hierba alta Tenemos el helecho grande El rosal Y la peonía ¿Vale? Y a partir de aquí Pues prácticamente No han puesto nada más Simplemente son Los cristales Y lo que son Las lanas Que siempre hemos estado Teniendo Y respecto A las dos nuevas semillas De los árboles Pues como veis Aquí ya ha crecido Quiero recordar Que era Este Vamos a ver Este es el que ha crecido ¿Vale? El del árbol de acacia El que ahora ha crecido Es el brote De árbol oscuro ¿Vale? Ay que me atragando Es que La actualización Lo he sacado por la mañana Y he intentado O sea Darme prisa en todo Entonces Tenéis que comprender Que a lo mejor Se me vaya un poco En la perola ¿Sabes? Por eso está así Un poco raro Pero bueno Así es como crecería El árbol Vamos a probar Un momento Lo que vendría siendo Ahí se encuentra El polvo de hueso Un momentito Aquí está Perfecto A ver como crecería El árbol oscuro Vamos a ver Vale A ver Vamos a hacerlo de 4 Que es De los que mejor le sale A ver Ahí está Perfecto Pues así sería Como es El árbol Roblo oscuro O sea Muy cutre La verdad O sea Dita Porque Claro Es que Mucho tronco Y Pocas ramas De árboles O sea No tiene prácticamente Nada En cambio Este Por lo menos Está más bonito Está ahí En plan Muchas hojas Un tronco finito Pero este No sé Como que no me gusta Mucho Pero con este árbol Os voy a enseñar Un truco Que lo mismo Lo grabaré Más tarde Bueno Lo grabaré Por la tarde Vale Y lo subiré Por la tarde Para que En fin Pues ya de paso Ya con la nueva actualización Vayáis aprendiendo Algunos truquitos Que la verdad Es que están bastante guapos Si es que funciona Vale Si no funciona Pues intentaré Buscar otro truco Pero bueno Respecto al cofre Pues en el cofre Tenemos las nuevas cositas Así A todo Espera Espera Se supone Que habían sacado El árbol Stand A ver A ver A ver Soy yo O el árbol Stand No lo han sacado Me da ¿Qué dices? LOL Que fallo Por elante Chaval Mira El soporte De árbol LOL ¿Qué dices? LOL Que fallo Que han sacado Que fallo Que han sacado La nueva actualización Chaval Madre mía Madre mía ¿Cómo se les ha olvidado Poner el icono? LOL Que guapo Bueno Pues esto era lo que se había olvidado ¿Vale? Culpa mía no era ¿Vale? Porque A ver Comprendiendo una cosa Yo estaba poniendo todas las cosas Y justo estoy grabando Y se me viene a la cabeza Oye Y el árbol Estándar Todo esto Donde lo han sacado Claro Yo lo veo así Y digo Aquí hay un hueco en blanco Lo mismo está En esta parte Vamos a ver Que ahora no sabré Donde está Leches Aquí está Se ve que no han puesto el icono LOL Que fallo Más gracia que han tenido Chaval Pero bueno Mirad Es que parece que tenga algo en la mano Y en realidad no tengo nada Fijaros No tengo nada Madre mía Por favor Que fallo Que fallo Que fallo Bueno hasta aquí ¿Vale? Bueno Como estaba diciendo En el cofre tenemos La piel de conejo Tenemos los cristales de Prismarina También el fragmento de Prismarina Los nuevos pescaditos Que sería el salmón cocinado El salmón crudo El pez payaso El pez globo También de carne Pues tendríamos el cordero cocinado El cordero crudo Y el conejo cocinado Y el conejo crudo Tenemos recordad Tres nuevos encantamientos Que son El cebo Que yo en el vídeo De la O sea En la lista detallada Dije que era Anzuelo Pues eh Más o menos Se parece ¿No? Anzuelo, cebo Casi lo mismo Pues eso Cebo 3 Tenemos también suerte marina 3 Y agilidad acuática Al 3 ¿Vale? Este encantamiento Nos va a permitir Pues en el momento De estar en el agua Que lo vamos a probar Ahora si se puede Pues ir bastante Más ágil Bueno ya lo dice la palabra Luego tenemos la poción De salto Que me entran unas ganas Tremendas de probarlo Yo no sé vosotros Pero a mí por lo menos Sí Tenemos la poción De salpicadura De respiración En el agua ¿Vale? O sea Nos va a permitir Este respirar Más en el agua Poción de salto Pero obviamente Con menos minutos En modo de tomárselo Luego tendríamos La de salpicadura Que sería nada más Que de un minuto Y luego aquí Lo mismo Pero con menos minutos ¿Vale? Entonces Dicho esto Que empiece la party Vamos allá Pumba Y haceremos Y... ¿En serio? ¿Solo es esto? ¿Pero qué mentira es esta? Madre de la pone hermosa Yo pensaba que era más alto O sea Era más hardcore ¿Sabes? No sé Como que podría saltarte Este muro Por ejemplo No sé ¿Y se puede saltar esto? ¿Qué va? Es que no puedo ni saltar esto Tío, ¿qué dices? ¿Qué mentira es esta? ¿Qué mentira es esta, tío? Bueno Yo creo que a lo mejor Lo que nos permite Es saltar Un bloque Y medio Veréis Lo que yo estoy diciendo Es esto O sea Que lo mismo No puedes saltar dos bloques Pero esto sí Efectivamente Vale, vale Pues esto es lo que nos permite saltar Vale Pues ya está, vale Tampoco ha sido No me imaginaba Que fuera tan cutre Con lo de saltar Pero bueno Por lo menos Podemos saltar ahora Medio bloque más Bueno Seguimos con lo que íbamos Ah, no Sí Nos faltaban dos cosas La pata de conejo Y el estofado de conejo ¿Vale? Y luego Aquí el árbol del tan Que es tanto guapo Vamos a ponerle Un poco de armadura de diamante Que sé que lo estáis deseando Vamos a poner el casco Esto, esto y esto Ay, una espada se puede colocar ¿No? Creo que también se podrá colocar Ahí estamos Vamos a ver Colocamos Ah, bueno Creo que Efectivamente Da igual donde lo apuntes Porque Se lo va a poner igualmente Ah, parece ser que la espada Como que no Vale La espada No deja Bueno, no pasa nada Pero bueno Vamos a atenternos ahora Con el tema de los nuevos huevos Que han sacado Que son El del guardián El del ender guardián Que es este de aquí Bueno, perdón Aquí se llama General Termita finalizadora Ender guander Luego Tenemos El del conejo Y ya está ¿Vale? Son los tres nuevos huevos Que han sacado O al menos De los que he podido darme cuenta Que lo mismo Se me está olvidando Alguno así Porque soy Mira, la verdad Muy despistado Pero yo creo que no Pero bueno Sea como sea Vamos a probarlo Vale Muy bien No está No está puesto Lo de obtener los bloques Vamos a ver Aquí tenemos Los tres huevos Y vamos a soltar El guardián Por eso me da pena O sea, vamos a ponerle Un poco de agua Que está el pobre Pero ven para acá Manolo Ahí, ahí Ahí está Ahí está Ya está Ya está Ya está Ya está No pasa nada Tú metete en el agua Y no te pasará nada ¿Vale? Luego tenemos La termita finalizadora Yo le desamaré siempre Bueno, sí Le llamaré termita finalizadora La verdad es que se parece muchísimo Con el del O sea La lepisma A ver si la encuentro Un momentito Era de color gris Y no sé Aquí está El pez plateado Que se llama un Playstation 3 Fijaros que son Prácticamente iguales Simplemente que este Tiene mucha más cola ¿Vale? El otro simplemente Es más corto Y esta la diferencia Es que al pegarle Cuando se ve un poco A lo mejor este es tonto ¿Sabes? Y no quiere teletransportarse Me cago en la leche Vamos a ver ¿Se quiere teletransportar? Hijo mío De mi alma A final a muerte El caso Que si le golpea Se teletransporta Como un Enderman ¿Vale? Este lo que pasa Que era tonto En su caso No lo querían Y ha tenido que salir En el vídeo Pero bueno Luego tenemos El conejo Aquí los tiene Y vamos a sacar Varios conejitos Fijaros que bonitos que son O sea ¡Qué bonitos que son! Madre mía Era una paella Que bonita Hijo mío Ay no Pero no os vayáis Que era broma Bueno Lo que estaba diciendo Aquí tenemos Los nuevos conejos Lo único que no se compars Esto si lo sabéis vosotros Es que hay gente que dice Que hay una pequeña probabilidad De que te saque El conejo Furioso ¿No? El conejo Por decir así Malvado Que es el que te ataca Pero la verdad es que No sé si es verdad O no lo sé La verdad Pero bueno Esta ha sido la actualización A lo que vamos a hacer brevemente Unas pequeñas Experimentals Para ver Pues que tal Es todo ¿No? Porque A ver Esto Vamos a probar por ejemplo Lo de agilidad acuática ¿Vale? Vamos a hacer Hago un breve corte ¿Vale? Hago un pequeño terreno de agua Y enseguida nos vemos Bueno compas Esto es lo que he podido preparar Así con un pequeño tiempo ¿Vale? Así que vamos a coger un yunque Vamos a ver Aquí está Lo que vamos a encantar Con No sé Alguna armadura Por ejemplo Una de hierro Que es de las que más frecuente Se puede Conseguir Y vamos a ver Que Pues Que tal se nos da ¿No? Con esta armadura tan chula Vamos a ver Cual es la diferencia Vamos a ver Joder Madre mía Pues la diferencia es poca Fijaros lo que corro Con la armadura puesta ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer Va a ser quitarmela Un momentito Y fijaros Lo poco que corro O sea Ya no va Ahora va lento con ganas ¿No? Me lo pongo otra vez Y ahora va mucho más rápido O sea La verdad que este encantamiento Viene muy bien Cuando tengamos que ir Pues A lo que vendría siendo Pues ya sabes ¿No? Los océanos Donde se encuentran Los Estos ¿Cómo se llamaba? Donde están los Los guardianes ¿Vale? No me acuerdo El nombre ahora mismo Pues Cuando estemos en ese sitio Pues este encantamiento Es el que mejor Nos va a venir ¿Vale? Luego Me hago una cosita más Que podamos probar Vamos a ver desde la altura A ver Como es El efecto rebote De los bloques de slime ¿Vale? Fijaros en la altura A la que estoy O sea Me moco es mucha Pero bueno Vamos a probarla Así que vamos allá Madre del amor hermoso Que guapo Ahora si que mola O sea Ya no es el típico Saltar encima del bloque Así tan cut No, no Ahora si que mola Ahora mola muchísimo La verdad Ya he dicho Bueno Ya sabéis que el bloque De De slime Pues lo Simplemente O sea Si nos ponemos en supervivencia Vamos a ponerlo Un momentito Fijaros que se rompe enseguida ¿Vale? Que es un bloque Que se destruye Muy Muy rápido Que se puede utilizar Para varios trucos Ya sabéis Hay gente que utiliza trucos De tener que quitar un bloque Pues con este bloque Lo podéis quitar Lo más rápido Que hay ¿No? Y nada más compas Ya sabéis que si queréis Pues bueno Lo que haré a la tarde Será enseñaros Algún truquito extra ¿Vale? Por hacer El verdad Que ya tenemos La nueva actualización Así que nada Si os ha gustado Esta pequeña review De las cositas Que han sacado Porque simplemente Era mostrarlo ¿Vale? Porque tampoco había Muchas cosas útiles Como lo de la andesita Y esas cosas Las flores Tampoco son cosas Que sean Pues muy útiles A la hora de hacer cosas Simplemente es más Decoración que otra cosa Y una otra cosa compas Que se me había olvidado Que se me ha venido a la mente Justo cuando A mí me había salido Del mundo este Ya para En fin Para empezar a editar el vídeo Es que resulta De que ahora también Nos O sea Podemos hacer los portales Lo que vendría siendo Al nether Del tamaño que nos dé La real gana ¿Vale? Hay una cosita Que tenéis que saber Y es que si lo hacemos Suficientemente grande Como para que un gas Pueda pasar por ahí El gas Va a pasar por ahí Así que Es una cosa Que tenéis que saber Tener en cuenta Pues que ahora Los gas Pues si queremos Traerlo a nuestro mundo Pues podríamos hacer Este portal Así que ahora sí Compar Saludos Feliz diversión Y hasta pronto Adiós Nos vemos ¡Suscríbete al canal!